Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en un nuevo live comentario de Call of Duty Black Ops 4 con Ángel, como siempre, ya lo conocéis. Pancho, di hola para que sepan cuál es tu voz, ¿eh? Para que sepan... Hola, soy Ángel. Mucha gente, por cierto, bueno, ahora os lo cuento. Vamos a poner primero el reto de likes, que si no, se olvida. Eso es lo que quería contaros. Mil likes para el siguiente vídeo, chicos. Eso es, dejad vuestro me gusta. De hecho, si hay mil uno, a la mierda al canal. Vaya, por Dios. Bueno, vamos a cogernos a Battery. Estamos en baja confirmada. Ya habéis escuchado a Ángel, dejad mil me gusta, es el reto de likes. Así que es que solo es darle a un botón. No os cuesta absolutamente nada, sobre todo si lo estáis viendo desde el móvil. Solo le tenéis que dar ahí con el dedito y ya está. Y si estáis en el ordenador, pues arrastráis el ratón hasta el pulgar hacia arriba y solucionado. Voy a cambiarme de clase porque esta vez voy a jugar con la KN57, que tengo ahí renombradas las clases con AR, SMG, etc. Y bueno, vamos a jugar con este arma. La verdad es que me gusta mucho porque se supone que es como una AK. Una AK-47, digamos, entre comillas, porque es muy futurista. Realmente no tiene nada que ver, pero bueno, por el simple hecho de la estética, me gusta bastante. Así que vamos allá. Baja confirmada. Estamos en el mapa de Frequency, si no me equivoco, creo que se llamaba. Sí, Frequency. Venga, no te asomas otra vez, ¿no? Tú eres el king. Tienes un abajo, Ángel. Se ha escapado. ¿Que tengo uno qué? Abajo. Tienes un cadáver. Abajo. No hay duda, ¿estás gordo? Vale, vamos allá. Por aquí no respawnea nadie más. He roto el respawn, creo, sin querer, porque no quería hacer eso, pero bueno. ¿Es baja confirmada? Sí, sí. Ah, vale, es que no me ha salido la chapa. Ah, vale, ahí está. No me he dado cuenta, ¿sabes? ¿El qué? ¿Seguro, Lisa? Segurísimo. Vale, 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 vamos allá. No puede ser. Claro, tanto ya era imposible, ¿verdad? Tanto no se puede. Cuidado, que tenéis ahí una mina, compañeros. Vale, vamos a intentar avanzar. Voy con la pistolita. No, me podéis parar. Vámonos de aquí, chicos. Vámonos de aquí, que no me pueden parar, pero... Vámonos. Vale, 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 vale. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Vale, por aquí no viene nadie más. Wow, amazing clip starting from Spain. Cuidadito, que vienen por aquí. Cuidadito, que vienen por acá. Vale, nos curamos nuevamente. Por aquí ha pasado alguien. Muy bien, vamos allá. Wow, estoy on fire, Ángel. Estoy desachado. Vale, vale, vale. Uf, nos vamos. Aquí no nos interesa estar. Vamos a dar la vuelta. Vale. Vale, vale, vale. No. Uf, pensaba que me mataba, ¿eh? Tío. Vale, vale, vale. Viene alguien por aquí. Prefire, ahí estamos. Vale, no me quedan cargadores. Ok. Ok, what's up, what's up. Vale, tengo el misil. Voy a tirarlo. ¿Misil headstone? Sí. Espero que no cambie el respawn, eso sí. Vale, vale, vale. Ok. Solo a uno, no pasa nada. Me conformo. Ok, solo a uno. Me conformo, me conformo. Desde luego. Podría haber sido peor. Me podría haber matado. Sí, desde luego. En este juego siempre puede ser peor. Vale, no veo a nadie. Sí, por ahí lo he visto. ¿Lo matas tú? No, 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 no. ¿Para qué cojo esto? ¡No! ¿Por qué hago eso? ¿Por qué hago eso? Es que soy ridículo. Soy ridículo. Soy muy tonto. Cuando estoy cerca de la racha, siempre la tengo que estar. Me pongo muy nervioso, tío. Me pongo muy nervioso. No puedo hacer nada. Vale, vamos a intentar colarla ahí. Bueno, he matado a uno por lo menos. No sé, me pongo extremadamente nervioso, chicos. Voy a poner... ¡Epa! Vale. Cuidado, otro por detrás. Vale. A ese le ha pasado como yo. Seguro que no se ha curado. No, pero no puede ser. O sea, es que voy justo y empiezo a impactarle. Pero da igual. O sea, a ellos les da igual. ¿Impactura, no? Impactura, no. ¿Dónde estáis? A ver. He sacado el battery. Vamos a intentar colarlo ahí donde estaban antes. Que ahí, bueno, suele ser... Le he dado a alguien. No ha servido mucho. Al suelo. Vale. ¿Y qué me ha matado? ¿Qué me ha matado ahí? Ah, me he matado a mí mismo, creo. ¿Puede ser? Claro, porque no es tan bueno que solo tú puedes acabar contigo. Así es, Ángel. Mierda, me han matado a 100 puntitos de la racha. El pan de cada día, Ángel. El breat de cada día. Breat of the wheel. Another day in the office. ¿Qué haces? La oficina, me ha matado la oficina. ¿De dónde ha aparecido ese ser del inframundo? A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, ha cambiado el respawn. Vamos a intentar... A ver si me puedo sacar el especialista otra vez en la partida. ¿El clip de la semana? ¿El qué? El clip of the week. El clip of the week. Upa. Pero aquí, tío, ya basta, tío. Que tal asquerosos. Pero me han ido por las chapas en el mío. No puede ser. Me quería curar cuando ya no estuviese en su campo de visión. La rabia, la rabia. No, pero déjame tirarlo. No me dejaba tirarlo. Lo habéis visto, ¿no? No sé qué ha pasado. No sé... Uy, lo he matado. Mirad si está aquí atrás. Matadlo. Lisa necesita un aparato. Te apoyo en todas las decisiones que tomes. ¿Sí? He tomado la decisión de gobernar el mundo. ¿Me apoyas? ¿Qué haces? Vomitar. ¿Eso es lo que opinas respecto a mi opinión? Vamos a curarnos. Ahí está. Vale, vale. Esta vez lo hemos hecho bien. No, no. Hemos jugado al pilla-pilla y él ha ganado. Ha ganado. Ha ganado, claro. Porque tiene ya experiencia. Sí. Bueno, iba a hacer un chiste muy rebuscado y muy difícil que al fin y al cabo se lo ibas a intentar. Así que... ¿Qué te pasa? Nah, si es que... Si es que da igual. Da igual. Vale, vale. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Todavía tengo oportunidades. ¡No! ¿Qué oportunidades vas a tener? ¿Elías? ¿Por qué insultas a tu... A tu... Buah. A tu propia inteligencia. A tu público. A tu propia inteligencia estás insultando, Elías. ¿Qué posibilidades ibas a tener ahí, por favor? Si eres una meba. No es un público. Mira a todos los que vienen por ahí, Ángel. Ojalá cinco ruins ahí saltando a la vez. ¿Qué me ha matado? ¡Wow! ¡Come a volar! ¡El misil herdsor! Venga, coge esa chapita. Recupérala. Vamos a seguir avanzando por aquí. Mira, hay un perrito. ¿Dónde está el perrito? Guau, guau. Es aliado. Hay un perrito italiano. ¡No puede ser! Vamos allá. Lanzamos esto. Y... Joder, le da tiempo a matarme, ¿eh? Cuidado que viene con el especialista. ¿Está listo? Especialista necesita una para allá. Vale, vale, vale. Otro más por aquí. Venid. ¿Dónde estáis? Vale. Espérate. Vamos por el otro lado. ¡Uh! Vale, vale, vale. Espérate. Me voy a meter por debajo. Para tener un poquito de calma voy a coger esta chapa tranquilamente. ¡Uf! Nos metemos de nuevo. Aquí no tenemos nada bonito para poder hacer. Vale, y ahora sí. Vamos a aparecer de aquí como un pasazo. Vale, 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 vale. Nada. Con la pistolita no puedo. Ok, tengo otra vez el especialista. Vamos a utilizarlo. Antes de que se acabe la partida. De hecho, vamos a hacer un intento de across the map. Ahí está. Lo lanzamos. Y... Vale. Ahí estamos. Haremos como que la killfit. Como que el que he matado ha sido ahí. Nada. Me cago en la hostia, tronco. Haz algo, Lías, tío. Eso hago, eso hago. Mátalos a todos, tronco. ¡No puede ser! Te he dejado una bala otra vez. Como siempre, claro. Sí, sí, que la ves vacía. ¿A que sí? ¿A que la ves vacía? Da mucha rabia. Es lo más rabioso que han metido en Call of Duty, eh. Hostia, voy 40 a 14. Hostias. No me he dado cuenta. O sea, no pensaba que hubiese matado tanto. Habiese, había dicho, ¿sabes? ¡Hostia! Me ha matado con el... Ah, vale. Con el especialista. Bueno, pues queda solo una chapa. Esto debería terminar ya. Vamos a intentarlo, Ángel. Ahí está. La victoria, límite de puntuación, alcanzado. ¿Cuánto te has sacado tú? Ha sido el primero. Hostia. 18 o 12. He hecho 25 objetivos. He sido... Se podría decir que he sido el mejor jugador de la partida. A ver, el otro equipo. Sí, yo creo que sí, eh. He sido el mejor jugador de la partida. ¿Por qué he hablado así? De la partida. No sé si algo muy claro. ¿Qué te está pasando, tío? No lo sé, no lo sé. Me estoy encontrando incluso mal. Espero que no. ¿Tú quieres llamar a la ambulancia? No, de momento yo creo que no. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado. He sido el MVP, eh. De la partida, yo os lo digo. Espero que os haya gustado muchísimo. Que reventéis el botón de likes. Y bueno, que os suscribáis si todavía no lo estáis. Tenéis también el canal de Ángel en la descripción como siempre. Ya os lo sabéis. Os lo deberíais saber. Bienvenidos a todos los que seáis nuevos en el canal. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!